Bueno, empezamos a repasar los recortes de diarios que tenemos del archivo a ese color con Alfredo Luisa de Gleam. Recién estábamos viendo una de ellas que decía Bote lista 13, el 8 de noviembre, una publicación de 1992. Pero vamos a ir viendo, don Alfredo. Ahí está. Claro, ahí con otro peso, otra persona prácticamente. Estoy con Adalberto Mujerlo y Laíno. Sí. Senadores, Alfredo, bueno, Laíno era candidato a presidente. Senadores, Alfredo Luisa de Gleam, Adalberto Mujerloz, José Vargas Peña, Efraín González, Heriberto Alegre. De esa lista 13 solamente yo pude entrar. Solamente usted. Heriberto Alegre es Tito Alegre, el abogado. Sí, sí, sí. Directorio, Adalberto Mujerloz. Ahí está. Manuel Ramírez, Alfredo Luisa de Gleam. Manuel Ramírez, ¿sabes quién es? Es el actual ministro de la Corte. Correcto. Que comenzó vendiendo ABC cuando era niño. Se pagó su curso de Derecho y fue cinco absolutos y ahora le mando mis saludos. Ojalá que no defraude, ¿verdad? No, no nos va a defraudar. Ojalá. No nos va a defraudar. Carlos Noguera y Rafael Romero Maciel. Todo político muy conocido en un momento dado. Esto fue publicado, reitero, en 1992. El Partido Liberal está como, no se está haciendo la oposición que uno se imaginaba hasta este momento. ¿Está le cargado o es parte de lo que usted estaba diciendo? No, hay que cambiar todos los estatutos y todo el sistema electoral. Las internas de los partidos tradicionales tienen que ser con padrones abiertos. Porque si no hay demasiado comercio. El caudillismo. Las afiliaciones tienen que terminar, el afiliado tiene que pagar una cuota partidaria. El afiliado tiene que ser aquel político que quiera candidatarse o que quiera trabajar para su partido. No, estamos equivocados. Tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal deben tener tantos afiliados. Nosotros tenemos un millón doscientos mil afiliados. Y en votos no tenemos eso, ¿verdad? Padrones imprecisos, hay también una intervención suya, don Alfredo, de una de las tantas, la verdad que en su momento también se publicó aquí en ABC. Leo un poco de esto. En el Comité de San Roque hubo incidentes, pero no fueron a mayores. Bogado Gondra acusado de ser responsable de las irregularidades. Y se ve en la fotografía del senador Caegli, solicitó a los miembros de la Fuerza Pública que acompañe al apoderado de la lista número 13, Víctor Sosa, por pretender incidentar la votación. Sosa no pudo y logró exigir su credencial de apoderado. En la cintena de los partidos tradicionales se roba a mansalva. A mansalva. Se ponen de acuerdo los controladores de tu voto y se cambian y no te voy a dar tanto que esto que aquello. Es una vergüenza. Por eso es muy importante que las internas se hagan en el mismo día y que el voto sea también obligatorio y con multa. De manera que se vaya la gente a votar. Resulta ser que un senador gana con un 30% de votos, que no es nada. O sea, no representa a nadie. Y gana exclusivamente por los contactos que tiene. ¿Se presenta la votación en un momento? No, yo soy parte del Partido Liberal, yo soy director de capacitación y cultura. No quiero, yo no quiero ya ser más senador. Presenté listas en la última interna de gente joven, de gente intachable. Pero vuelvo a repetir, no tuve éxito porque el éxito se debe a esas conexiones, ¿verdad? Y vos tenés que estar bien con el intendente, le tenés que ayudar al intendente para que el intendente después te dé tus votos. Y eso es una barbaridad. Si nosotros no solucionamos los estatutos del partido, el partido corre riesgo. Dice esta publicación, Cuba es el que tiene que abrir el diálogo para desenmascararlos. Dice ABC, esto fue en el 99. Alfredo Luis Cadegli, el conocido empresario y polémico político, dice. ¿Te consideras polémico, Bolsonaro? Sí, sí, muy polémico. ¿Y te gusta? Me gusta. Degrano en esta entrevista, son ideas liberales. Una nota que diste con Hugo Rubio Lazar, nuestro compañero de Conversaciones Políticas. ¿Quién fue el mejor presidente de la transición? ¿Quién fue el mejor presidente de la transición o de la democracia, del post-gestronismo? Y te voy a decir a Duarte Fruto. Pensé que estaba en otra línea de pensamiento que de él. Duarte Fruto. Duarte Fruto fue el que hizo algunas reformas porque estábamos en default. Increíble. En el país quebrado. Sí, quebrado. Me llama Borda por teléfono y me dice, usted es presidente de la Comisión de Hacienda, ayúdenme, por favor, presidente. Digo, pero yo soy un senadorcito. Díganle a su presidente que le llame a los presidentes de los partidos y haga un acuerdo. Y pásenme la lista de todas las reformas que usted quiere hacer, ministro. Y a los diez minutos me llama Duarte Fruto. Me dice, buena idea, Jaegli. Y vos creías que me iban a dar pelota. Pero claro que te iban a dar pelota. Y así fue como firmamos en el Palacio todos los partidos. Y las pocas reformas que sirvieron tanto y que sirven hoy al país, nos hicimos ahí. Y hoy una de las reformas es bajar del 30% el impuesto a la renta de las empresas al 10%. Yo quería bajar al 5% nomás y Borda quería al 15%. Entonces transamos en 10%. Y hoy, ¿cuánto se recauda gracias a que es el 10%? Nosotros tenemos que bajar los impuestos, no tener tantos impuestos. Estoy en contra del impuesto a la renta personal. Estoy muy en contra de una gran equivocación. De ese incentivo, digamos, el ahorro. Pero es una lástima. Yo durante 10 años la estuve con una piedra del proyecto. Me mandaron a Europa y en la vuelta ya estaba cocinado. ¿Cuál es el mayor orgullo dentro del Senado? Lo de esa ley de obesidad es importante, ¿verdad? La ley de la Vispaspa. Yo hice tres cosas que la gente no sabe. El acueducto del Chaco fue mi idea y ahora se está por terminar. La costanera fue mi idea. Eso sí yo sabía. Se está por terminar. Y la ley de la obesidad. O sea, hoy se puede operar en clínicas. La misma operación que a mí me costó 50 mil dólares, ¿verdad? Y había una tercera importante. Bueno, muchas leyes hice, ¿verdad? Pero ahí más o menos está lo que... Después incursionó en televisión, pegó mucho de ese tema, ¿verdad? Mucho. Especialmente en una serie que se llamó Ñamami. Sí. Donde yo represento a la mujer paraguaya tan sufrida, esa pobre mujer. ¿No se ha burlado de ustedes? Nada. Nadie. Al contrario. Le gustó a la gente. Sí, le gustó a la gente. ¿Y el extraterrestre? El extraterrestre sí que fue una cosa fantástica. Hasta que viera ser muñeco, ¿verdad? Sí. Bueno, Clara Franco fue una excelente artista. Para mí la mejor. Cuando el extraterrestre le pregunto yo al extraterrestre. ¿Para qué vinieron? Porque los tipos no se morían. Los tipos no necesitaban comer. Los tipos... Entonces el extraterrestre me dice, y vinimos a ver acá qué es el amor. Eso no sabía. O sea, ahí termina, ¿verdad? O sea, el sentimiento, el amor, que es el sentimiento, es algo humano. Nunca nos van a poder reemplazar los robots, gracias a Dios. Por suerte. El tema del... En su momento también se criticó lo que parecía una ostentación de este auto, del otro suyo. ¿Cómo se lleva con eso? Pero es mi plata, bien ganada, pago impuesto a la renta. Y yo... A mí me encantan los autos, por eso fui corredor de alto. ¿Qué me va a decir nadie? Nada. Tengo en Punta del Este también el auto, porque acá las calles todavía están destrozadas. Entonces tengo en Punta del Este el Lamborghini. ¿Cuántos autos tiene de ese tipo? Tengo un Rolls-Royce, que está descompuesto por culpa de que tomó agua de un raudal. Y tengo el Lamborghini. Antes tenía un Porsche rojo que le regalé a mi nieto. Ah, sí que también se hizo un poco público. Después vendió el Porsche porque quería una camioneta. Bueno, ahora tiene una camioneta. Bueno, tenemos un recorte más. No sé si me dan los compañeros el tiempo para un recorte más. Si continuamos viendo. Espero las indicaciones porque tenemos mucho. Senador defiende el objetivo de despartidizar el Estado. Ese fue un proyecto mío, un proyecto mío, en donde Borda, el ministro Borda, estaba muy a favor. De manera que se les prohíba votar a quienes estén en la función pública. ¿Por qué? Porque se los usa como carne de cañón. Entonces, y se les da trabajo para que voten por él. Entonces, si vos prohibís eso, que el funcionario público no pueda votar, por lo menos en las internas, entonces gran parte del problema está solucionado. Pero cuando los muchachos se adivaron, los perros, como decimos nosotros, enseguida dijeron que era inconstitucional. Inconstitucional. Y ahí que liquidar. Ahí ya está. Y ahora se va a terminar. Lo de Asunción le quedó pendiente. La intendencia de Asunción quedó como un pendiente. Me ha gustado mucho haber ganado la intendencia. Es un cargo muy difícil. ¿Cómo le va a Mario? Y Mario tiene el camión del año 40. Es un buen chofer. Pero si no cambia, si no hace reformas internas, no va a poder ir adelante. Eso quiere decir usted, echarlo a todos. Pero mira un poco. Sí. No, a todos no le vamos a poder ir. Era una forma de decirlo. Por lo menos no aumentar más. El 80% de todo lo que se recauda en la municipalidad se gasta en sueldo. Pero aténdeme bien. El problema serio es que quiso privatizar los impuestos. Un sistema fantástico. Yo estoy de acuerdo. Iban a contratar una firma. Esa firma iba a recaudar más. Y se iba a quedar con un 20% de ese plus. La gente se desmayó. Se destripó. Si la solución es esa. El paraguayo no paga casi impuestos municipales. Yo estoy a favor de Mario. Pero Mario tiene que haber golpeado más fuerte la mesa al comienzo. Ojalá le escuche. Gracias, Alfredo, por haber venido. Muy amable. Hasta luego. Cerramos esta parte de nuestro programa. Ya volvemos en instantes. ¡Gracias!